Hemos oído una serie de aseveraciones e intervenciones que realmente son inverosímiles y quería referirme en primer lugar al mensaje que dio el diputado Miguel Rosales Castellón. Sí, yo sé que es Ortega, pero es que parece que este PLC, esta bancada viene, es hereditaria, es línea directa de Francisco Castellón. Francisco Castellón, en la historia de Nicaragua, fue aquel liberal que firmó el pacto con Byron Cole para pedir que viniera William Walker. Y así es la historia. Y se les olvida a ustedes la nota Knox cuando el gringo Knox, Philander Knox, mandó una nota poniendo en jaque, pero además tenía las cañoneras en Blufield, porque Rigoberto Cabezas estaba en Blufield para presionar a Zelaya, al que celebran, y diría yo al que celebramos los nicaragüenses por historia hace el día de antier. Eso se les olvida, que la revolución liberal, los gringos presionan con la nota Knox y con su cañonera para distorsión liberal, para distorsionar el propio desarrollo histórico de este país, nosotros no nos podemos olvidar. Como no nos vamos a olvidar aquí los nicaragüenses, que su abuelo directo, en términos políticos, es Moncada. Y el padre de nosotros, en términos políticos, es Sandino. Y mientras Moncada estaba firmando el pacto del Espino Negro, Sandino estaba diciendo, no me vendo ni me rindo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Es histórico, y nosotros no nos asustamos de eso. Y bienvenido el que identifique que el sandinismo es la nicaragüanidad digna, y se sume, aunque venga, de cualquier fila. Porque nadie nace sabido. Es un poquito de dignidad lo que se necesita para dar el paso. Y al colega diputado, queremos, no, en primer lugar queremos saludarlo, pues conocerlo, porque creo que pocas veces ha estado aquí el diputado, el suplente, la diputada Dilia. Creo que si no hubiera, si no hubiera gobierno sandinista, no hubiera carretera, no creo, seguro, no hubiera carretera a Bluefield. Ni a Laguna de Perla, no hubiera, no hubiera, no hay que ponerse una venda en los ojos. Ah, que falta, sí falta. Que hay que hacer esos 17 kilómetros, o 19, hay que hacerlo, y seguro que se van a hacer. Porque nosotros no estamos en este gobierno para saquearlo e irnos, y después buscar una curul. Y tener una casa en el mar pagando 33 pesos de luz. O hacer las carreteras hacia la casa. Estamos para eso, para hacer esa carretera que llegó a Bluefield. Estamos para eso, para hacer la carretera, porque como fue la primera, para hacer la carretera que llegó a San Carlos, Río San Juan. Que antes te tirabas 12 y 14 horas. Estamos para eso, y seguro que vamos a avanzar en esa dirección. El mensaje del liberalismo del diputado Rosales, está bien. Yo creo que debe saludar, lo único que tiene que hacer conciencia, que la gente ya no se engaña. La gente no se olvida que mientras aquí estamos haciendo puestas de nivel y pozos en los barrios de Managua, en aquel tiempo se hacían pozos en la Chinampa, y se llevaba el agua hasta el Chocollero. Eso no lo olvida la gente, no crea. No lo olvida. Lo recuerda. Lo recuerda. Y mal hizo el liberalismo y el PLC en montarse en la imaginación y la ilusión del golpe. Mal hizo. Mal hizo porque van a salir chimados. Políticamente. Entonces, yo le quiero decir al pueblo de Nicaragua, obras son amores y no buenas razones. hay que coger para el lado de Tipitapa y que te encontrás. Coger para el lado de Mateare y que te encontrás. vamos a muy, muy. ¿Se acuerdan de aquel dinero que dejó Venezuela? Chávez, que a veces lo odian tanto, llegó, se fue a Matiguás con ustedes. ¿Apoyó esa carretera? ¿Y por qué solo le dieron una capita como capa de queque? Esas son las realidades. Esas son las realidades. Vayan ahora. Vayan ahora. cojan la carretera sur. Entren aquí. Camino a Veracruz. Lleguen a la rotonda y vayan a ver caer el camino de Semana Grande. Vayan ahora. Las olvidadas agüita. Las olvidadas agüita. Vayan, entren. Esa es la verdad. Eso es lo que la gente va a defender. Eso es lo que le da legitimidad real a este gobierno y al sandinismo, a Daniel, a Rosario y a todos mis compañeros. Y queremos que ustedes se monten al menos como nicaragüense digno en este carro que está desarrollando nuestro país. Y ustedes saben que nosotros somos abiertos. Y más allá de las imágenes y que me mire la televisión de un lado o de otro, más allá de eso, ustedes saben que cuando platicamos, platicamos con franqueza. Y eso esperamos que continúe. Vamos a pasar a la votación en lo general de la ley de reforma a la ley 290. la ley 290. ¡Gracias! La ley 290. ¡Gracias! ¡Gracias!